Queremos comentaros nuestra experiencia con la rehabilitación de mi madre después de romperse la cadera. Julia nos ofreció la posibilidad de la fisioterapia intensiva y nos pareció bien porque así se recuperaría más rápido. Lleva un par de meses, anda con el andador casi perfectamente, ha andado en las paralelas, en las escaleras, ella nos ha ido contando los progresos que iba haciendo, ha andado unos pasitos sueltos, sin andado y sin bastón y sin nada y a nosotros nos parece más que suficiente. Ella ha puesto mucho de su parte, por supuesto, y mucha voluntad, pero tenemos que agradecerle el cariño y el apoyo del asfixio, que le han ayudado mucho.